Bueno, pues hablamos ahora del tiempo porque no llueve y eso deja ya consecuencias palpables en la provincia. La Confederación Hidrográfica del Júcar declara a la mitad de la provincia de Albacete y al sur de la provincia de Cuenca en estado de sequía prolongada. En concreto, preocupa el medio Júcar, que coincide con el Acuífero de la Mancha Oriental. Son datos relativos al mes de abril, mes en el que se desplomaron las precipitaciones casi inexistentes. Los pluviómetros registraron acumulados mensuales muy bajos. 5,4 litros en Villatoya, 1,2 en La Roda o los 0,6 en Villamalea.